Muy bueno volver otra vez, a mirar a los ex compañeros, las personas, la staff. Para mí es muy bueno estar aquí otra vez. Estoy muy bien en China, ahora ya con eso muy bien la ciudad, el equipo. Estoy muy bien y me alegro mucho de volver otra vez en Barça. Bueno, lo mejor para mí es esto. Cuando vuelvo a Barcelona, la gente, las personas, los ex compañeros, una recepción muy buena. Esto que para mí es lo más importante de la vida. Al final, el año que estaba aquí, ha ganado la liga, la copa y para mí es muy bueno. Pero lo más importante es esto, lo cariño que tengo por ellos y ellos por mí. Bueno, estoy mirando cuando puedo, porque el tema de fuso horario. Pero estoy mirando algunos partidos y Barça es siempre como ha dicho. Siempre jugando bien, haciendo buenísimas partidas y a veces este año puede ganar las ligas. Bueno, Coutinho ya lo conozco muy bien porque ha jugado aquí, ha jugado con la selección. Arturo es un jugador que tengo certeza que va a ser muy bien en Barça. Por la calidad que tienes, por la filosofía que juegas. Y Marco también, un jugador joven que con certeza va a tener un futuro muy brillante y voy a disfrutar muy bien en Barça.